Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Expareja de Kimberly Flores revela secretos sobre su romance con Edwin Luna. Tal parece que la relación entre la modelo Kimberly Flores y el vocalista de La Tracalosa de Monterrey, Edwin Luna, continúa en el ojo del huracán, pues han sido duramente criticados. Primero por hacerse novios y luego por contraer matrimonio. Además, en redes sociales reciben cientos de comentarios negativos por la ostentosa vida que llevan, la forma y la que visten, así como por los rumores sobre cómo se conocieron y a qué se dedicaba Kimberly en el pasado. Para sorpresa de muchos, la persona que más ha despotricado contra Flores es su propia madre, quien asegura que la modelo se casó con Edwin únicamente por interés. Con el propósito de esclarecer estos rumores, el programa Suelta la Sopa de Telemundo entrevistó a alguien que conoce muy bien a Kimberly. Se trata de su ex novio el cantante Hanser, quien hizo fuertes revelaciones al respecto. Recordó que la conoció porque ella era modelo y bailarina. Participó en dos de sus videos y se hicieron novios, aunque aseguró que él nunca vio algo que le generara confusión y diera pie a pensar que ella trabajaba en un table dance como asegura su madre. No me consta que haya hecho ese tipo de trabajo en lo mínimo. Sin embargo, cada persona es libre de hacer lo que quiera para sobrevivir y salir adelante. Sobre la relación de Kimberly Flores y Edwin Luna, el cantante Hanser platicó que estaba trabajando con el vocalista en un estudio y contó que venía de un viaje que hizo con la modelo. Yo me quedé callado. Yo creo que en ese entonces él no sabía que yo la conocía. Lo vi súper enamorado y emocionado cuando se refería a ella. Hubo un clic ahí, cuando hay química con alguien no se puede esconder. Al cuestionarle a Hanser sobre si él cree que Kimberly se casó con Edwin por interés, como todo un caballero, respondió. Si ella dice que lo ama, yo le creo. Si él tomó la decisión de compartir su vida con una persona que es de otro país, tomando en cuenta que no tuvo información de pasado y renunció a todo eso. Como ser humano y hombre me da una gran referencia de él y puedo decir que lo admiro. Concluyó. Tal parece que para Hanser, Edwin Luna es un gran hombre y de verdad cree que él y Kimberly hacen una gran pareja. Suscríbete para más videos.